El momento en que vivo una experiencia que no deseo es porque la he llamado a tener. Pero cuando voy a vivirla así, observo que voy a entrar en una experiencia que no deseo, ¿puedo involucrarme, observar y no hacer nada y de esa manera desaparecer? La experiencia no necesariamente tiene que desaparecer, lo que sí cambia es tu forma de percibirla. Yo he llamado a vivirla, pero no quiero vivirla. Cuando supuestamente yo eligo en contra de la verdad, estoy teniendo una experiencia que es la experiencia humana. Por lo tanto, de alguna forma esta es la experiencia que estoy teniendo porque ya yo elegí en contra de la verdad. Es como, en el momento que la luz supuestamente elige en contra de la luz, tiene la aparente experiencia de la oscuridad. Pues ahora mismo estamos teniendo una experiencia, una experiencia de separación. Aparentemente estamos experimentando una división. Tú, yo, ella, todos, o sea, todo este mundo, lo que sea. En este guión que se está desenvolviendo, vamos a tener todo tipo de experiencias. Ella con el trabajo, tú con lo que sea, yo con lo que sea, todo tipo de experiencias. El que yo la haya elegido o no, es claridad irrelevante. Porque eso no me va a llevar a ningún lado. Pueda que sí a un nivel inconsciente elegí una experiencia específica, o pueda que simplemente es parte del guión que está desenvolviéndose. Lo que sí tengo ahora yo es el poder de cómo la voy a vivir. Si ella eligió el trabajo que está teniendo ahora es irrelevante, pero lo que ella puede hacer es decidir cómo voy a empezar a vivir esta experiencia. Ahí es donde yo paro. Digo, espérate, estoy muy metido en el Matrix, como quien dice. Estoy metido en la película, por eso estoy sufriendo, y me estoy creyendo todos mis pensamientos a raíz de ello. Ahí es donde yo paro. En ese momento que yo paro, lo que cambia es mi percepción de esa experiencia. Eso sí, ya estás en paz. ¿Y qué pasa? Si se supone que por alguna razón ya esa experiencia no necesita estar ahí, pues tu guión cambiará. Pero ya no es la experiencia lo que importa. Lo que importa es cómo la estoy viviendo. Y eso es lo que se le conoce como no hacer nada. No hacer nada es que, espérate, aguanta. Primero, mira con qué maestro estás mirando esto. Porque si la ves con el ego, entonces voy a quejarme de la experiencia, voy a tratar de cambiarla, voy a tratar de... Y no pasa nada. Pueden intentar cambiarla, y puede que cambie, pero si yo no tengo el cambio de mentalidad, esa misma actitud la voy a llevar a otra experiencia. Y a la otra. Y a la otra. Hasta que finalmente me dé cuenta, wow, no importa lo que haga en el mundo, sigo teniendo, sigo siendo infeliz, me sigo sintiendo mal. Y ahí es donde te cae esa eureka, dice. Entonces, algo tiene que cambiar aquí. Y ahí es donde tú empiezas a ser consciente, ah, entonces mi trabajo no tiene que cambiar, mi pareja no tiene que cambiar, mi salud no tiene que cambiar, es mi mentalidad acerca de la salud lo que tiene que cambiar. Es mi mentalidad acerca de la pareja lo que tiene que cambiar. Es mi mentalidad acerca del trabajo lo que tiene que cambiar. Por eso un curso de mi labor te dice, no trates de cambiar el mundo, cambia tu mentalidad acerca de él. Todo lo que estamos haciendo es cambiando nuestra mentalidad. Más nada, esto no tiene ninguna ciencia. Todo lo que estamos haciendo es cambiando de mentalidad acerca de mi experiencia. Entonces ahí es donde tú puedes, sí, puedes aparentar qué cambios se hacen. Pero ahora lo que estás viendo es la película desenvolviéndose. Yo aparento que estoy aquí en Cheste compartiendo con ustedes, como si yo fui el que decidí esto. No, esta es la película que se está desenvolviendo. Yo no sé qué va a pasar en un momento. En cada momento no sé qué va a pasar. Entonces ustedes hacen preguntas como si de verdad ustedes están haciendo preguntas, pero es simplemente la misma mente jugando el juego de escondite. Entonces ahora mira qué pregunta me voy a hacer yo, pero a través de ti. Para ver si de verdad estoy entendiendo este material y estoy integrándolo, o para ver si tengo algo que aprender. Ah, espérate, déjame ver ahora que yo no había visto este ángulo. Porque todo lo que estoy haciendo es recordándome. No estoy enseñándolo aquí nada a nadie. Estoy recordándome. Que todo esto es un montaje. Entonces eso es lo que tú haces con el trabajo. Ahora te estás recordándote. Ah, mira qué interesante. Mira la escena que se está presentando. Y por todo el tiempo que yo estaba tratando de cambiar porque creía que era la razón por la cual yo no podía ser feliz. No, no, no. Si ahora empiezas a darte cuenta. Bueno, si yo estoy aquí es porque yo tengo que ser la luz que ilumina el camino ahora de las partes de mi mente aquí. Vamos entonces a no negar esas partes de mi mente que quizá yo digo no me gustaría. No, todo está bienvenido. Siempre te estás encontrando contigo mismo. No, todo está bien. Gracias por ver el video.